hola gatetes en el vídeo de hoy os traigo un haul de siin hice hace unas semanas o así en época de rebajas un pedido así y os voy a enseñar qué es lo que he pedido porque por fin un pedido en el que me gusta todo y todo me queda bien más o menos empezamos lo primero de todo es este topcito de aquí que en realidad no venía sólo éste venían también es este verde este azul en blanco y en negro el precio tengo que decir que este topcito de aquí bueno en realidad más bien este de aquí me lo pedí para hacerme el cosplay de lara croft ya lo tenía hace tiempo pero como me engorde pues ya no me vale efectivamente así que me he cogido este top de aquí para lara croft y ya que venía en el pack el negro el blanco que siempre son básicos y me encantan y este color que también me encanta pues son colores que me voy a poner así que no hay problema luego veremos el pantalón porque también me pedió el pantalón para hacer el cosplay esto de aquí pues bueno como podéis ver clarea un poquitín se ve el sujetador un poquillo vale y aparte pues que tengo las tetas hinchadísimas pero favorece mucho la tela es así finitilla pero súper cómodo para el verano vale voy a levantar esto un poquitín como podéis ver tiene textura por el precio que tiene que vengan cuatro está súper bien bueno pues como podéis ver transparenta un poco llevo un sujetador de color gris también hay que decirlo así que pues obviamente el blanco es el que más va a transparentar porque como es una telita bastante fina pues se puede ver no pero está bien oye vale el siguiente producto ya voy avisando de que casi todos son pantalones porque es que la verdad encontré unas ofertas increíbles de pantalones para los por tres euros cinco maravilloso vale pues como podéis ver este pantaloncito es de un color y de otro me muera un montón eso de que tengan un color en cada lado me encanta por la parte de atrás es así tiene el doblecito este súper cómodo no es incómodo llevar pero bueno me sobra un pelincito que no pasa nada yo llevo he cogido la 36 no depende de qué sitio llevo la 38 36 más o menos me sorprende que este 36 me vaya un pelín sueltecilla que la verdad bueno bien no el siguiente producto venga bueno pues este es el siguiente producto este queda más ceñidito es súper elástico la verdad estoy contentísima estos son súper súper cómodos quedan perfectos y debéis estar pensando pero miriam tantos pantalones vaqueros así normales sin nada de gracia pues sí chico por costo de perder peso bajar peso subir peso pues necesito renovar el armario así que nada este súper bien súper contenta estoy con este la verdad y estar pensando pero miriam que aún no es verano me da igual por lo que me han salido de precio 3 4 o 5 euros pues merece la pena sinceramente aparte que en invierno también suelo llevarlo con medias y pantaloncitos cortos que también mola mucho siguiente producto pues nada este es el siguiente producto como podéis ver pues ya os imagináis que es para el traje de lara croc y la parte de arriba azulita me queda alarma pero esto estaba cargada así que estaba cargada así por favor sólo yo podía hacer eso por favor ha saltado en toda la pantalla de la cámara hay por favor por favor chicos no no me imitéis bueno como podéis ver es así súper cómodo viene con cinturón citó este cinturón viene con el pantalón me gusta bastante la verdad sí que ya queda apañado el asuntillo sólo falta la coleta los cacharros que tengo con las armas y poquito más bueno las botas que me tienen que llegar porque con converse no tengo unas unas botas que me van a llegar siguiente producto bueno pues nada estos pantaloncillos son más así negros con gris como podéis ver estos aprietan muchísimo más tienen los rotitos estos la verdad es que el toque de los rotos me mola mucho o si me aprietan un poquitito más que el resto de pantalones que he pedido pero me encantan con esto de aquí que es largo tengo sentimientos encontrados porque no me acaba de pero si me acaba de yo creo que es que le falta algún toque un cinturón una cadenita o algo para que acabe de gustarme del todo por lo demás yo diría que es mi talla un poquito apretado sí que me queda pero bueno bien espero perder un poquito más de aquí para que me quede un poquito más más sueltecico de aquí por lo demás pues oye yo creo que bien no vosotros que opináis vamos a ver vamos a hacer una cosa ya que estamos os voy a enseñar otro producto vale y vamos a probar una cosa me he pedido que ya estoy notando la electricidad que va a haber por mí esta bufandita no es blanca esta es un poco más bien blanco roto quizá es así de grande total la verdad es bastante grande super bien super abrigada aún no la he probado pero vamos tiene pinta de que esto abriga una puta barbaridad una salvajada bueno oye la bufandita así bien molina no y con los pantaloncitos así y las botas así de hecho esta bufanda me la cogí precisamente por los zapaticos que me he comprado estas botas estas botas y dije ay pues una bufandita para llevarlo a conjunto y ya de paso que estoy aquí os voy a os voy a hablar de este bolso vale os voy a hablar de este bolso este bolso es de shopee que no sé spotify instagram todo está lleno de publicidad de shopee es como una especie de adiexpress y como tenía los descuentos previos a primer pago y tal pues dije voy a probar esta mierda a ver qué tal me pedí este esta invitación de bimba y lola 14 euros me ha costado puta pasada la cadena pesa mira y está súper bien rematado súper bien genial o sea como podéis ver genial por dentro como siempre con esto y venía con con esto obviamente pues es una falsificación así que bueno en fin ya os imagináis otra cosa que he pedido es esto de aquí es un pin que viene aquí con doble cacharrete de este si puedo quitarlo claro porque soy especial y no no sé ahí porque no puede ahí ahí uy madre mía ah pues eso un pin normal y corriente los de raven club que es mi casa siguiente producto son estos pantalones de aquí en tono grisecillo con unos rotitos aquí cerca de las rodillas y son súper elásticos de hecho me han dado un pelín grande totes pero lo agradezco porque prefiero ir cómodo tiene los bolsilletes estos y los bolsillos de delante son reales eso es guay vale y os muestro así con el pantalón por fuera y con el pantalón por dentro en la gotita que veis un poco así queda así un poquito por encima del ombligo en mi caso porque yo soy bajita así que pero me queda así los pantalones de aquí son la joya de la pelona son los últimos pantalones ya lo prometo se han puesto de moda de nuevo los pantalones más anchitos y bueno hace unos días bueno hace unas semanas me pedí en estradivarios unos pantalones parecidísimos a estos me costaron 30 euros son muy parecidos lo único que estos tienen rotos y estos no y creo que son un poquito más anchos en general pero vamos 30 euros y estos de aquí pues lo que pongo aquí abajo no sé si ponérmelos para que los veáis pero bueno ahora y por cierto los zapatos estos de aquí maravillosos estoy enamorada vale estos son los de estradivarios para que los veáis un poco en comparación con los otros a estos les tengo cogidos ya el bajo empezamos con el bañador que peor para mí me va un poquito prieto pero me gusta espero que para verano haya perdido un poquito más para que no me quede tan ajustado me aprieta de aquí que es donde aquí las chichas y los pechos pues no entran del todo vale sobresale un poquico por aquí por allá por acá pero así queda este bañadorcito la verdad es que me gusta bastante el toque este de aquí de que está esto color carne no es color carne sino unos olillos para que la tela continúe aquí queda pues como podéis ver tirando abajito pero suficiente para para recoger la lorza para que lo veáis un poco así veis me aprieta un poquico por aquí y salen todas chichotas pero bueno os enseño el siguiente y este de aquí es el último producto de todos y el último bañador bueno bikini este me gusta más me sienta mejor es mi talla recoge todo perfectamente como podéis ver y aquí en la zona abdominal tiene un doble telita o una forma así si es como tiene doble tela queda muy bien vale me recoge todo bien estoy cómoda podría lanzarme desde un trampolín sin temor alguno y queda así y pues ya estaría batetes yo creo que ya no tengo que enseñaros nada más me he visto pues nada gatetes hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido y todas esas cosillas os dejaré todos los links por abajo los precios los dejaré por aquí ya veré como lo hago y nada si os gustan estos vídeos me lo decís un likecito un comentario y todas esas cosillas nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao un besito Gracias por ver el video.